Oye Ricky, tú sabes lo mejor, dile Ricky, pa' que aprenda, pa' que aprenda, pa' que aprenda Kao, 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 mani, kao, 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 mani, kao, kao, kao No quiere la gente, y no baila la gente, no usa la gente, y así lo dice la gente Así no hay comparación, en el fin del microfón, para la detención, que situación Acuea ñaña, acuea ñaña Lindsay and Mark